Queridos amigos, cuánto tiempo sin hablar con Aldo Javier Méndez. Muy buenas tardes, amigo del alma, querido comunicador, ha sido colaborador de nuestra emisora querida aquí, la emisora decana de la provincia de Ciudad Real, de Onda Cero Radio, conservadora durante muchísimos años, y siempre a cambio de gestos, de abrazos, de besos, de cariño. Esa ha sido la respuesta de Aldo, entregando mucho trabajo y sobre todo mucho talento. Bueno, Aldo Javier Méndez salió de Cuba muy joven, le dio un giro radical a su vida de 280 grados siendo un niño y maduró por ahí, por los lugares del mundo donde recaló, que fueron muchos, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando todos creían que iba a ser un gran arquitecto o un extraordinario médico, pues Aldo Javier se dedicó más a sus letras y a sus cosas, a sus cantos, a sus lluvias y a sus sorpresas. Hizo filosofía, ¿verdad? Y bueno, tiene muchos libros que contarnos, pero hoy nos va a hablar de uno especial, de un trabajo maravilloso donde nace la luz y de una asociación, Beleta Roja. Aldo, amigo del alma, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Solo una aclaración. Alemania nunca ha estado en mi itinerario. Segurísimo. Lo que pasa es que de pronto, como era un bloque, pues todo lo metéis en el bloque, pero que no. Fue antes del muro y hasta el muro. Es decir, que yo viví cuando el mundo eran dos polos. Ahora es una cosa rara, que ni fue ni fa. Eso ocurre con personajes tan cosmopolita como tú. Y aprendiste ruso. Sí, sí, hablo ruso. ¿Lo sigues hablando? Ya cada vez con más dificultad. De hecho, me cuestan otras lenguas, porque siempre la gramática rusa yo creo que fue la que más estudié en el sentido estricto de la gramática. Y quiero colocar la gramática rusa, que es imposible, a la gramática del inglés o del portugués o del francés. Y entonces, claro, ya ahí te sale cualquier cosa. He acertado en una cosa. Las letras y la comunicación es lo tuyo. Lo mío es la palabra, más que las letras. Me gusta la palabra. Yo siempre fui palabrero. Yo soy de un pueblo pequeño que se llama Meneses. La primera vez que tuvimos tele en casa, yo ya pasaba de los nueve años, teníamos una restringidísima programación para niños, porque entonces, para los niños la tele era eso, un suspiro, porque había calle, las puertas abiertas, se jugaba, se merendaba en casa del primero que pillara la hora. Porque jugar era el privilegio para ti, en un monio por excelencia que teníamos los niños de mi generación, en casi todo el mundo. En un mundo muy polarizado, pero donde de alguna manera el ejercicio de la libertad pasaba por jugar. Y yo creo que sigue siendo. Ahora hay que volver a jugar, hay que aprender a jugar. Ha reclutado a una parroquia que ustedes no se pueden llevar ni a imaginar, de multitud de colores, de muchísimos pensamientos. Y es una pena, yo en honor a la verdad lo diré una vez más, porque me lo permite la libertad que me da a trabajar en Objetivo Castilla-La Mancha. Es una verdadera pena que no pueda estar Aldo aquí, en Castilla-La Mancha, por esas sus bibliotecas, por sus centros culturales, por los colegios, comunicando la belleza de su palabra. No entendemos por qué, pero sabemos a qué es debido. No, yo creo que podría estar. Depende de muchísimas cosas, depende de políticas erróneas que se han tenido y que se tienen. Yo creo que hay términos que hay... Anoche mismo yo estaba dándole vueltas a la palabra y hablaba con una amiga en la mañana que me regaló el desayuno, una amiga que es comunicadora, especialista en comunicación, profesora en la universidad, y le decía que yo creo que todo lo que está pasando es una cuestión semántica. Estamos tan perdientes de los significados que se nos ha olvidado el sentido. Y entonces el sentido verdadero de las cosas hay que volverlo a recobrar. Y no hablo del sentido común, que ya está muy dicho, hablo del sentido, del auténtico sentido de las cosas. Ahora cualquiera es clásico, ahora cualquiera es artista, ahora cualquiera gobierna, ahora cualquiera manda, ahora cualquiera dice y ahora cualquiera dispone. Y estamos como en un terreno de nadie, ahogándonos los suspiros, prohibiéndonos el ser, consolándonos con eufemismos, sobando las libertades, incluso las propias, ese trocito de esa cuota de libertad propia que invertimos tanto en el Twitter, en el Facebook o en cosas, en lugar de agarrar y tomarnos un café, o suspirar por el que no está y se fue por su propia voluntad o se quedó porque quiso. Entonces yo creo que es un juego en el que hemos participado todos. Hay una palabra que solo se utiliza en el tema de la violencia y yo creo que en la sociedad hay que asumirla ya y es la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables de lo que hemos creado. Es decir, yo creo que hay que empezar a nombrar las cosas por su nombre. Para eso está la palabra. Ahora, si alguien cree, ahora que estamos en la Navidad y toda esta movida y Dios dijo hágase la luz, si Dios no hubiera dicho hágase la luz estaríamos a oscuras, pues hay que sentarse, parar, volver a decir había una vez y empezar a nombrar las cosas por su nombre. Aquí estamos, estamos, vuelvo, vuelvo con el disco que ya cumple un año, vuelvo de gira, vuelvo con un nuevo libro, estuve contando en Pachamama, estaré contando en Pachamama, que es un espacio que siempre me acogió, estaremos haciendo proyectos, estaré yendo y viniendo, pero de pronto, yo tengo una vocación de veleta. Yo he descubierto que cuando las cosas empezaron a tambalearse en algún momento de mi vida, no era yo, era la vida. Y ahora mismo estoy, yo vine a España a aprender, yo vine a España a fortalecer, yo vine a España a construir un concepto propio de libertad, a construir una voz propia en el oficio de contar cuentos y ahora estoy volviendo a mi raíz, tengo derecho, todos tenemos derecho. El español tiene, hablando de semántica, tiene una complicación y es el ser y el estar. A mí me preocupa más ahora el ser, porque esté donde estés, la cosa va a seguir siendo de la misma manera. Retomamos una frase tuya, Aldo, Dios dijo hágase la luz, de la luz hablamos, de un disco, de un proyecto, de un equipo, de una filosofía de vida, de querer ayudar a los demás, de hacer algo, de no quedarse hierático como una figura, donde nace la luz. ¿Qué son todos estos conceptos? Vamos a ir desgranándolos, canciones sin edad para entender los sueños. Un año ha cumplido este proyecto, pero hay que saber que este proyecto está ligado o coordinado a través de una asociación también, o con esta asociación, o de la mano, de una asociación de familiares con discapacidad ubicada en Miguel Turra, y sin tener nada claro, pues unas personas, unos profesionales, incluso unos niños, se ponen en marcha, suman las ideas, y por fin ven algo de luz, y nunca mejor dicho, ¿por qué? Mira, voy a contar cosas que me cuesta, porque hay muchos detalles, y tristemente los detalles son a veces los que dan la clave de la cosa. La presidenta de Eficensi, Toñi, me llama, porque hacían unos años con la Consejalía de Juventud de Ciudad Real habíamos hecho un trabajo discográfico, para hacer un disco a beneficio de Eficensi, y empezamos a barajar posibilidades. Había versos míos que no estaban publicados, yo les dije, pues aquí están mis versos, que de alguna manera siempre nacieron con la vocación de ser cantados. Y empezamos a trabajar, yo a ciegas, ellos a ciegas, y apareció la luz de este proyecto, aparecieron Carlos Cano y Hernán Milla, que yo creo que sin ellos el proyecto no hubiera sido posible. Es verdad, y lo digo, que hay mucha gente que nos ha apoyado, mucha, mucha gente anónima, mucha gente con nombre propio, políticos, Nemesio de Lara, por ejemplo, nos ha apoyado muchísimo, desde el desinterés, porque estoy convencido de ello, por la manera en que lo ha hecho, muchas personas anónimas, profesionales, madres, los familiares, Carmen Alcantarilla, que es una anestesista del hospital, que yo digo que si esto hubiera sido una carrera olímpica, ella tenía que llevar el fuego olímpico, asociaciones, músicos de muchos lugares del mundo, entonces de pronto empezó una movida que nos superó. Son textos míos, algunos de ellos inéditos, otros publicados en mis libros, canciones y palabras, en este caso solo hay uno, que es la música original de Miguel Ángel Maroto, un amigo que también, de alguna manera, forma parte de esta empresa, de alguna manera, no, de una manera importante, y el resto de los poemas están en versos para leer con paraguas. Sale un disco ecléctico, por eso se llama Canciones sin edad para encender los sueños, porque de alguna manera, en un principio se empezaba en un disco para niños y niñas naturalmente, un disco con canciones infantiles, pero tienen un alto vuelo musical, algunas tienen una cierta dificultad poética, las letras, y decidimos qué era esa cosa que va necesitando el tiempo, yo creo que hay que volver a la didáctica y a la pedagogía de escuchar en familia, de volver a entender los sueños, de compartir los sueños, y el disco propone eso, propone que escuchemos, que los adultos volvamos y que los niños caminen. El fin último de este proyecto es muy claro, ayudar a personas con discapacidad. No, ayudar a Ficensi, que es una asociación de personas con discapacidad y familiares, de Miguel Turra. Ese es el fin último. ¿En algún momento alguien del equipo, Carlos Cano, Hernán, que musicalizó, todas las letras que tú aportaste, ¿teníais en algún momento pensado que podría llegar a esas cotas a las que ha llegado la grabación, pre-nominado en la decimocuarta edición de los Grammy Latinos? No, esto empezó como un juego de amigos. Esto empezó en la alfombra de la casa de Carlos, tirados Hernán, Carlos y yo. Ellos empezaron a jugar. Yo creo que, mira, Carlos y Hernán son la parte importante de este proyecto porque juegan con su oficio y su profesión. Son seres libres. Yo creo que la persona que es capaz de jugar con su oficio y este disco es lo que es porque empezó como un juego. Empezó como un compromiso afectivo. Empezó como juegan los niños a construir una casita de madera en el patio y termina siendo un castillo. El disco es un viaje a tu niñez. Recreas sensaciones, colores, sonidos, miedos, sueños, recuerdos. Yo siempre estoy viajando a la niñez. Yo creo que la etapa más luminosa de mi vida fue la infancia. Quizás la que pudo ser más oscura, pero fue la más luminosa. Y sí, es un viaje, aunque la mayoría de los versos tienen una connotación bastante actual, son muy de ahora. y sí, es un viaje, es un viaje. Yo siempre viajo, la palabra es siempre un viaje, mi vida es siempre un viaje y donde nace la luz es un viaje porque la luz es viajar. En todos los proyectos, en todos los trabajos, incluso en una conversación, en una charla, hay un momento álgido, es un momento mágico donde te sube la adrenalina. ¿Dónde encontramos ese momento, lo más sorprendente, motivo, lo más curioso, lo más fantástico, mágico de tu colaboración en este proyecto? Yo creo que lo más importante de mi colaboración en este proyecto es, primero, entender verdaderamente cuál es el sentido de la solidaridad. ¿Cuánto daño nos ha hecho la falsa solidaridad que se vende en los medios? ¿Cuánto daño nos han hecho la falsa solidaridad que venden ciertas instituciones? Yo creo que vuelvo al sentido, vuelvo al significado y yo creo, eso por un lado, el aprendizaje filosófico y ético que me ha dado el ejercicio de la solidaridad y construir el vínculo que hemos construido con Carlos Cano, Hernán Milla, Silvia Fernández, Beatriz Jiménez, el grupo Ilma, el grupo, el trío Cervantes, los músicos cubanos Iván, Fernando, que han colaborado desinteresadamente, Nayara, una maravillosa acordeonista vasca, Navarra, los niños y las niñas, el conservatorio, pero sobre todo la gente que colaboró, la plataforma con la que nos sostuvimos al final fue un derroche de generosidad y entonces yo creo, primero, que me ha hecho creer en la generosidad y me ha hecho creer en la honestidad, entonces yo sigo creyendo que la honestidad y la generosidad son los valores. Estamos inmersos en unas fiestas muy especiales, vosotros también, todo el colectivo empieza su campaña de Navidad. ¿Qué va a pasar el 28 de este mes a las 6 en el Teatro Quijano? ¿Y qué pasa con Etiopía? ¿Y por qué tienen que ser 30.000? A mí me gustaría que fueran más, pero cuéntanoslo. Mira, uno de los resultados y que hablaremos en algún momento fue Veletas Rojas. Veletas Rojas es una asociación cultural que pretende hacer proyectos culturales de alta envergadura artística, de un alto nivel artístico, pero que siempre tengan por finalidad ayudas sociales. Ayudas sociales, yo creo que hablabas un ratito cuando conversábamos y decía que es como buscar un nuevo sentido a la ética de la solidaridad. Es mezclar ética y estética. Es consolidar esa mínima fisura que hay entre una y otra. Es un ciclo de conciertos solidarios que ha organizado Ana Villa, que es ahora la que va a mover todo el tema de Veletas Rojas por el ámbito nacional e internacional incluso. Y empezamos el 28 en la ciudad, en el Teatro Quijano, estaremos en Argamasilla de Alba y en Galapagar en Madrid en fechas que ya iremos dando. Y la idea es recaudar fondos para ayudar a la manutención de un orfanato en Etiopla. Muy bien. ¿Hay una página web donde todo el mundo puede mirar? Mira, www.dondenacelaluz.org Ahí se puede mirar, ahí se puede comprar el disco, ahí se puede conocer más del proyecto y ahí se puede saber qué es Feida y qué estamos intentando hacer. Donde Nace la Luz continúa encrechendo. Aquí se va a apagar la luz de la cámara porque termina nuestra entrevista pero la luz sigue en el momento que abramos la puerta y salgamos de la mano mi querido amigo y hermano Aldo Javier Méndez. Un beso muy grande y tu deseo para todo el mundo el año que viene. Pues que no falte luz. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.